Hola, estamos aquí en Mario Kart 8, y bueno, todos japoneses, casi uno, menos dos, que somos americano y español, y nos ha tocado en el circuito de Hyrule, así que bueno, a ver si empezamos bien aquí, un circuito que está bastante guay. No, me he quedado en el sitio, últimamente me pasa siempre eso, no sé por qué, acelero de antes, bueno, no pasa nada, empezamos últimos, pero estos se remontan, no se remontan, vamos, que sí se remontan, vámonos. Han puesto un plátano, se la ha comido este, porque tenía hambre. Vamos a por el poder de la espada maestra, vamos a guardarnos los turbitos, esas caparazones evitados. Vamos, doble objeto, y nos ponemos terceros, claro que sí, otro turbo, o la bomba, la planta amortífera. Vamos, la bomba esa, ah, está bien, se ha llevado gente por delante, y muchas rupias, madre mía, esa bomba ha sido la mejor bomba de mi vida. Bueno, mira, 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 ahí las rupias, a comer, a comer, mi planta piraña tiene hambre, cómete a la gente, bueno, no te comes a nadie, tío. ¿Tienes hambre hoy? Pues deberías tenerla. Vamos séptimos, íbamos terceros, estamos un poco ahí, ahí. Pero la espada maestra nos da la fuerza de la voluntad. Vamos ahí, perfecto. Uf, esa bomba ha ido con intenciones de darme, ¿no? Mamones. Me la tengo que jugar, no lo sé si me la tendría que jugar y tirar el caparazón. No los tengo tampoco muy lejos. Se lo voy a tirar ahora, eh. Es jugársela, pero me la voy a tirar. Le he dado, perfecto. Doble objeto, me pongo segundo. Necesito el objeto que me proteja 100% este. Vale, voy primero y tengo triple concha. Dime que sí. Perfecto. Perfecto, ahora mismo no me pueden adelantar. Eso está claro. Salvo que me tiren algo muy fuerte a mi cabeza. Va a ser que no, ¿no? Venga, las tiro para atrás y ganamos en el circuito de Hyrule. Claro que sí. Buah, este circuito ha estado complicado. Hemos empezado gripando el coche. Pero al final hemos remontado. A estos japoneses. Madre mía. Nos ponemos con 2200 puntos, claro. Ahí estamos. Vamos con otra. Buah, esta está guapa, eh. Eso que hemos empezado súper mal. Pero hemos jugado bastante bien con los objetos. Y al final nos ha dado la victoria. Venga, vamos a otra. Vamos allá. Y rápido, por favor. Venga, faltan dos personas. No me lo creo que hayamos ganado en el circuito de Hyrule. Lo veía un poco imposible. Pero al final, pues mira. Nunca se sabe. It's Mario Kart. Vale, toca ese circuito que no sé cómo se llama exactamente. Y todos japoneses. Todos japoneses, gente. Estamos ahí rodeados japoneses. Me siento marginado. La verdad es que son las 3 de la tarde. Y están todos japoneses. No lo entiendo. No sé qué hora es en Japón ahora mismo. Pero bueno. Venga, salimos primeros. No, me he ido, me he ido, me he ido. ¿Qué no más es este circuito? ¿Este circuito cuál es exactamente? No tengo ni idea. ¿De cuál es? Vale, tenemos triple concha. El tío este me las ha tirado a mí. No entiendo por qué. Me ha tirado 3 a la vez. Me ha quitado las otras conchas. Y me ha dado una. Pero bueno, está bien. No vamos mal. Podríamos ir mejor. También es verdad. Me ha quitado un turbo el maldito... Maldito fantasma. Podría haber atajado muchísimo más. Vamos al rebufo de ese. Agantamos aquí. Quizás tenemos que arriesgar un poquito. Si queremos ganar esta carrera. Como ahora. Que hemos arriesgado bastante. Cuidado con ese triple concha como antes. Nos tiran una concha. No nos dejan avanzar. Pero vamos cuarto. Tampoco la cosa va mal. Lo que pasa es que el primero se ha ido muchísimo. Se ha ido mucho de nosotros. Así que vamos a tirar aquí conchas. Vale. Una concha azul al primero. Porque se había alejado muchísimo. A ver. Ya le tocaba. ¿Sabes? Vale. Vamos a ver. Podemos atajar un poquito. Me van a dar. Porque no tengo protección de nada. Estoy cuarto todo el rato. Más o menos. Creo que el objeto puede ser la clave. Voy a adelantar a esta gente. Todo turbos. No los podríamos guardar. Ay, maldito plata. No creía que era una moneda. Creía que era una maldita moneda. Me ha jodido, eh. Me los podía guardar para el final. Pero el problema de ir con turbos es esto. Y no tienes protección. Pero bueno. Igualmente ha caído un maldito rayo. Pues vamos a quedar sextos. Parece ser. Salvo que la estrella es al más delante. Una bala. Sextos. Bueno. Hemos ido sextos. Cuartos. Va. Está bien. Creo que más. Era más difícil. Me vale. Lo firmo. La posición. Vale. La ruta celeste está bien. Está guay. Vamos a darle. Vamos a cambiar. Cambiamos a. A una motito. A ver qué tal se nos da. Venga. Vamos a darle a la motito. Bueno. Hemos ganado la trip. La copa de la trifuerza. Bueno. El circuito de la trifuerza. En estos últimos quedamos sextos. Y a ver en la última carrera. ¿Qué hacemos? Si le da a la gente ya. Vamos. Dale ya, hombre. Vamos. Vamos. Vamos a ver qué hora es ahora en Japón. Ahora en Japón son las. Las 10 de la noche. Y la gente está jugando. Y aquí en España son las 3. Están a las 10 de la noche jugando. Bueno. Más o menos. Es buen horario. Vale. Pues a ver si eligen. Nada. Pues se ha producido un error. Vale. Vamos a dejar aquí el vídeo, gente. Nos vemos en otro. It мы. ераo. u. Who. Who.